La Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial recibió de la Comunidad Indígena de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, la solicitud de declaratoria del juego Los Diablitos como Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual fue acogida y consiguió su visto bueno. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la ministra de Cultura y Juventud, Silvi Durán, firmaron el decreto número 4766-C, en el que se declara el juego de los diablitos de los pobladores indígenas de Boruca y Rey Curré, como patrimonio cultural. Esta declaratoria facilitará que instituciones del sector público y privado contribuyan en la salvaguardía de esta importante manifestación cultural. Este juego se realiza anualmente en la localidad de Boruca, entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, así como en la comunidad de Rey Curré desde 1979, donde se efectúa el último fin de semana de enero o el 1 de febrero. Esta expresión cultural tradicional representa el drama histórico de la conquista, es decir, la lucha de los borucas personificados por diablos contra los españoles, que son simbolizados específicamente en la figura del toro, enfatizando la resistencia del indígena ante la colonización. La declaratoria inició su proceso desde las propias comunidades indígenas, donde se definió una comisión que recogió todos los elementos propios de este juego, mediante entrevistas en la comunidad a los actores que forman parte de esta práctica. Completaron el formulario correspondiente que fue remitido a la CONAPACI para su eventual valoración, donde recibió un dictamen afirmativo, por lo que pasó a la ministra y el presidente para su validación final. El juego de los diablitos es una práctica que posee una serie de reglas y elementos propios de la tradición, así como un relevante significado para ambas comunidades. Esta expresión ha sido transmitida de generación en generación y forma parte del patrimonio cultural de las comunidades de Boruca y Reycurré. Además, es base fundamental de la identidad cultural de dichos pueblos, a la vez que enriquece la diversidad de manifestaciones culturales del país.